Supongo que si alguien tan vista como tú confía en mí no debería de seguir dudando tanto. Te amo. Ay, el amor. No deberías de juzgarte tanto el hecho de que seas capaz de reconocer tus errores es un paso para comenzar a hacer un cambio. Y si a veces tenemos nuestras discrepancias como cuando me molesta que seas tan flojo o irresponsable. Ella es la persona más pura y más buena que he conocido nunca. Pero creo que tienes el corazón en tu sitio y yo sé que puedo confiar en ti. ¡Es hermosa! Si te soy sincero últimamente tengo miedo de meter la pata contigo. Todo está bien, hay algo que te esté molestando. No, no, no es eso más bien soy yo he arruinado las cosas a lo grande con mis otras relaciones que en realidad no quiero que se repita pero no sé si soy capaz de evitar algo así. Está hermoso, hermoso el cabrón, eh. Es hermoso, 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 i'm on it